¿Qué te puedo dar que tú no tengas? Diosas de las diosas, solo a ti que prontito vas A dar la espalda diciendo que lo nuestro solo fue un desliz Dime cómo puedo deslumbrarte Yo no tengo perlas ni rock beats Yo que te daría el universo Tan solo tengo sueños En un mundo gris No más castillos en el aire Quiero mostrarme ante ti Desnudo, descubriéndote mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Lo que valgo y lo que no Y a morir, abrazándolo en todo era O a quererte si te sirvo un dorazo cualquiera Desnudo, entregándome tus manos Desnudo, confesando que mentí Confesando que mentí Que soñé, que fingí que lo que fuera Soy culpable por amor, haz lo que quieras Desnudo, destruyó, destruyó, destruyó De mí ¿Qué puedo decir? Que no te burles Cuando den las doce Para mí Y la venda caiga De tus ojos Y digas que mereces Ser aún más feliz Como diablos puedo Ser tu héroe ¿Qué promesas voy A no cumplir? Si es que te daría El universo Y solo tengo sueños En un mundo gris Un imposible No es posible Quiero mostrarme Ante ti Desnudo Desnudo Descubriéndote Mía Desnudo Lo que valgo Y lo que no Lo que valgo Y lo que no Y a morir Abrazándolo en tu hoguera Abrazándolo en tu hoguera Bajo el héroe Si te sirvo un corazón Desnudo 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 Descubriéndote Mía Desnudo Desnudo Lo que valgo Y lo que no Lo que valgo Y lo que no Y a morir Abrazándolo en tu hoguera Bajo el héroe Bajo el héroe Si te sirvo un corazón Desnudo Cualquiera Desnudo 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 Entragándome en tus manos Desnudo Desnudo Confesando que fingí Confesando que fingí Que soñé Que mentí Que lo que fuera Soy culpable Por amor Haz lo que quieras Desnudo 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 De mí De mí De mí De mí Desnudo 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 En